Bueno, les vamos a contar que una de las paradas de buses del sector de la Argelia en el sur de Quito necesita mantenimiento urgente. Durante años la comunidad ha solicitado la reparación del espacio sin tener respuesta. Esperan que a través del primer noticiero de la comunidad, esta vez sí sean escuchados. Una estructura de metal oxidada y doblada advierte a los usuarios del sitio designado para esperar los buses. Al acercarse es visible el deterioro del sitio. Hay tornillos desprendidos, no hay cubierta y la madera que servía como banca está tan destruida que se desprende en pedazos si alguien se sienta. Nosotros pagamos impuestos pero nunca tenemos ayuda, así como usted lo ve. La insistencia de la comunidad por que las autoridades reparen la parada ha llegado a tal punto que ahora parecen resignados de utilizar el sitio en el estado en el que está. Un mal servicio de parte del municipio, diría yo. ¿Usted qué va a pararse aquí? ¿Cuándo llueve? ¿A mojarse todo? Tiene bastante tiempo tiene esto acá. Sin el techo, sin nada. No mojamos. Cuando llueve la situación es crítica. Muchos optan por esperar los buses en otros sitios y así utilizar las cubiertas de las fachadas de las casas para no mojarse, lo cual provoca mayor congestión, pues las unidades paran junto a la curva. El tráfico de los señores buses que vienen ahí, no hay cómo pasarse. Ahí se paran porque tienen donde escampar. Ahí no pueden estar parados. Entonces hay más tráfico. Esto sumado a las quejas por el mal servicio de transporte público que reciben. El carro de igual no viene seguido. A veces viene uno tras de otro. A veces tampoco de igual no hay. La parada está ubicada entre las calles Caracol y Sarayacu, en el sur de Quito. Es una de las más utilizadas, ya que las vías conectan con la avenida Simón Bolívar. El clamor de los vecinos de Largelia es que pronto la estructura sea reparada, informó Sofía Vintimilla.